La historia del Cuerpo de Bomberos se generó en el puerto de Veracruz, no conocemos ahorita la fecha, pero dentro de lo que era la Ciudad de México, fue el 22 de agosto de 1887, se le puso el heroico Cuerpo de Bomberos cuando murieron unos compañeros en el incendio de la sirena, de ahí el honorable Congreso de la Unión, puso que se fuera heroico Cuerpo de Bomberos por las vidas que fueron en ese siniestro. La vocación de bombero me fue gustando a los pasos de los años, que tenía yo esa satisfacción de ayudar a las personas que nos necesitaban en esos momentos. Las dos grandes fueron la explosión de San Juan Isguastepet en el Estado de México, fue una de las que no se me va a quitar en la mente, como la de 1985, el temblor. El incendio de San Juan Isguastepet fue en la madrugada, a mucha gente la agarró durmiendo, otros las agarró en vía pública saliendo a su trabajo, y algunos trabajando en esas plantas o alrededor en donde se ubicaban. Y fue una desgracia muy fea, porque ver tantos heridos y los muertos, que nos sentíamos impotentes en la acción. Tenemos que ver nuestras instalaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, la instalación de gas, y posteriormente tener una cultura de seguridad al dejar algunos solventes o líquidos inflamables, que no los pueden agarrar los menores, porque puede haber un accidente de esa manera. Los requisitos para entrar aquí al Cuerpo de Bomberos de Nacionalidad, tener certificado de estudios, cartilla liberada, dos cartas de recomendación de la Junta de Vecinos, y pasar algunos exámenes psicométrico, psicológico, físico y médico. Teniendo todos los documentos y pasando estos exámenes, se les hace un curso de seis meses. Aprendemos todo lo que es un siniestro, desde un incendio hasta la captura de un animal. Ya tenemos aquí personal femenino, que es dentro de lo que es el Cuerpo de Bomberos. Tenemos personal que es administrativo, operativo y logístico. Estar satisfechos de que estamos ayudando a la ciudadanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!